Arroyo completamente seco. Esto es otra de las problemáticas de este arroyo, que en verano se queda seco como el ojo de un tuerto. Con unos pequeños diques de contención se podría laminar el agua. El agua es vida, vida para la fauna y también para la flora. Con diques de un metro o metro y medio creo que no sería mucho destrozo en la zona. Espacio protegido por la Junta de Andalucía, con un par. Y ahora vamos a visitar el mirador que se construyó con fondos europeos y que nunca se inauguró, señores. Nunca se abrió al público. Bueno, y este es el mirador de la vergüenza. Ya se están llevando los palos y fue construido con fondos europeos. ¡Casta! Aquí estáis viendo. Aquí estáis viendo también el espolio. El espolio que muchos andaluces y andaluzas se dedican con el patrimonio de todos los andaluces. Se han llevado los palos para sus parcelas. En fin, esto es lo que tenemos. Marca Andalucía. Y aparece en el marín y muestra los de esas pesas energías. El servilismo mamón de la marmota de Andalucía. Amén. Amén.